Por cierto que son dos personas que quieren más que a su vida Diablo le dice gallo, Alberto yo y José A solo muerto le fallo Porque casada les dice, hay que disfrutar la vida Me enloquen con la bata, canción sonora mi herida También nada del coquillo y cárminos de la vida Casares ya se pide, ya se va su camioneta Vendido y vente cana, con su pistola vereda Porque se porta muy bien, lo cuida y lo respeta ¿Andas bien rapper, cabrón? ¿En la valley? En la valley Suéltalo ¿Qué tal? Adiós 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 Adiós